Compa, buenas tardes a toda la gente de YouTube, el Facebook por allá, saludotes de parte de los integrantes de Cigallero de Sinaloa, mi compañero Abraham Sanferón, poniendo aquí uno de los temas, compadre, que vamos a gastar para ahora, para el sábado, saludos a toda esa gente que nos puede... Así es, vamos a pasar a la gente de Mayocoba, a la gente de Ahome, a toda la gente que anda por ahí de Cobayme, de por allá de Igreja de Zaragoza, estos 12 años que vamos a tocar el día de mañana, gracias a Dios, pues hemos sido bendecidos que hemos tenido, gracias a Dios, mucho trabajo, todos los días de semana, con este nuevo proyecto que traemos por aquí, con compadre Christian Cash, por ahí de Producciones Valdés, ahí lo busca usted en YouTube, ahí ven todos los videos de Galleros de Sinaloa principalmente, y también de todos los grupos, ¿verdad? ¿Por qué no? De los demás grupos que se están promoviendo ahí, como Inquieto Cerreño, Los Reales, etc., etc., amigos de nosotros que también estarán Los Reales por ahí en los 15 años, el día de mañana, en Mayocoba, entonces vamos ahorita a cantar una cancioncita por ahí de nuestro repertorio, una cancion viejita, pero bonita, ¿verdad, compadre? Un bracito, compadre, así es. Así es, compadre, vamos a enviarles por ahí una rodita, un pedacito de cada cancion para que vean lo que traemos. Cariño, ¿qué es lo que pasa? Que te siento un poco rara, tu cuerpo lo siento frío, y hasta siento que no me amas. Me huyes cuando yo intento darte un beso como siempre, y crece la incertidumbre que me mata a fuego lento. Y crece la incertidumbre que me mata a fuego lento. Quiero saber, quiero saber, quiero saber, si aún me sigues queriendo, con más o con menos fuerza, porque siento que se muere. Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor, que aún me dices tenerme, has cambiado al cien por ciento, tengo miedo de perderte. Por eso hay que comenzar, y entrar en la realidad, y arreglar las diferencias, y es que alguna de ellas hay. Saludos a toda la gente, de Fuerte Galleros de Sinaloa, pues, gente de YouTube, gente de Facebook, por ahí, busquen, 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 busquen en Producciones. Por OPM viejo.